Por otro lado, el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, se mostró en la disposición de contribuir en la emisión de una difusión roja en la Interpol de los prófugos vinculados al caso Chepe Diablo. Entre ellos, el alcalde del municipio de Metapan, pero aclaró que esta decisión recae en las autoridades judiciales. En primer lugar, tiene que haber una orden judicial, judicial, no administrativa, que pese sobre las personas. En segundo lugar, el tribunal que emite esas órdenes judiciales es el único, el único ente, no existe otro ente, mientras tenga en sus manos el proceso, que está facultado para hacer esta solicitud a nosotros, ¿verdad? Es decir, tendríamos que disponer de las órdenes judiciales, pero además de las órdenes judiciales, de una solicitud expresa del juez para que se tramite la difusión roja.